Tenemos dos procedimientos realizados en el día de ayer, en una de las de la tarde, en la localidad de Cruz Alta. Uno de ellos a raíz de una denuncia de la señora Leonela Ortiz, quien había radicado una denuncia por amenazas y portación de armas. Así que bueno, se realizó un allanamiento en un domicilio de calle de Arragueira al 1000, donde reside un joven de apellido Pavecich, donde resulta positivo el allanamiento, resultando, no es cierto, el secuestro de una escopeta calibre 16 recortada. Y el otro de los procedimientos es a raíz de un hurto domiciliario que había sido denunciado por la señora Marila Rodríguez, se procede a un allanamiento en un domicilio de calle Juan José Paso y Medrano, donde reside un joven de apellido Villalba, arrojando resultado positivo, lográndose el secuestro de una Playstation y una plancha para el pelo, que habían sido denunciados como sustraídos por la señora Rodríguez. ¿Hay detenidos por estas dos causas? No hay detenidos, las actuaciones han sido giradas a la Fiscalía de Instrucción de aquí de la ciudad de Marcos Juárez, a fin de que se expida, no es cierto, con respecto a la situación procesal de las dos personas que se encuentran investigadas por estos hechos. ¿La relación en el primer caso, el de amenazas que denunció la mujer, después se secuestró la escopeta recortada? No lo tengo plasmado aquí en el parte, solamente el detalle del allanamiento a raíz de la denuncia efectuada por la señora Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!